Asociación Cultural El Camino del Santo Grial y Vestigium Comunicación y Eventos patrocinan El Candelabro. Estimados oyentes, queridos amigos, encendemos las velas. Aquí comienza El Candelabro. En la oscuridad de la noche, El Candelabro nos ilumina y nos cubre de misterio. Arqueología imposible, geometría sagrada, simbología, encuentros cercanos a la muerte, esoterismo, ocultismo, misterios de la historia y ciencias de frontera que nos llevarán a otra dimensión. Todos los viernes, a medianoche, en Cadena Azul Radio y Azul FM. También puedes vernos en nuestro canal de YouTube y escucharnos en la plataforma iVox. ¡Suscríbete al canal! Estimados oyentes, queridos amigos, muy buenas noches. Esta noche tenemos el gran honor de que nos visite un gran amigo de esta casa, Guillermo Rojo. Guillermo es atleta, velocista, campeón olímpico y entrenador de astronautas en la Agencia Espacial Europea. ¿Y de qué nos va a hablar esta noche Guillermo Rojo? Bueno, ya lo tuvimos aquí en un primer programa sobre cómo se preparan los astronautas. Y bueno, de esto ha pasado ya un tiempo. Guillermo ha estado trabajando mucho, entre otras cosas, preparando al astronauta Sara García Alonso. Y bueno, esta noche va a estar aquí para contarnos un montón de historias y de experiencias. Y sobre todo, pues, que los compañeros que nos acompañan también pregunten sus dudas acerca de cómo se prepara un astronauta y todo lo que conlleva la preparación de Sara. Nos acompañarán, como acabo de decir, compañeros, parte del equipo del programa, como son Frank Escandel, José Sevilla y Federico La Rosa. Conduciendo un servidor Fernando Muyor. Vamos a pasar ya mismo, sin más dilación, a las secciones. Habitación 237 con nuestro compañero y crítico de cine Antonio Rentero. Seguidamente, La Tertulia, hoy preparados para un viaje espacial con Guillermo Rojo. A continuación, Lugares de Poder, la sección de nuestro compañero Raúl Ferrero. Invisible y a la vista, una sección que tenemos de simbología, ni más ni menos, con George Benbagger y Frank Escandel. Por último, La Biblioteca del Candelabro, con los libros que todas las semanas estamos recomendando. Y más ahora en verano, os viene genial. Comenzamos. El Camino del Santo Grial. Ruta del conocimiento. Camino de la paz. Es la nueva aventura del siglo XXI. Un trazado que recorre todo el arco mediterráneo. Desde Jerusalén, pasando por Roma, Nápoles, Génova. En Francia recorre todo lo que sería la Vía Tolosana, hasta cruzar todo lo que fuera el Reino de Aragón y llegar al Mediterráneo. A Valencia. Esa ciudad que durante más de 200 años fue la capital de todo el Mediterráneo Occidental. Y allí, allí se encuentra la Sagrada Reliquia del Santo Grial. Sí, la reliquia más buscada de todo ese medievo que durante siglos no solo ha llenado hojas de literatura y aventuras, sino que también ha sido llevada al cine. Si quieres conocer la historia del Camino del Santo Grial, tu manual, tu guía, tu inspiración, el libro El Santo Grial de la doctora Ana Maffé, de la editorial Sargantana. Búscalo en cualquier librería y verás que haces un doblete. Conocimiento y ganas de viajar. No se te olvide pedir la credencial de peregrinación a todas aquellas personas que estén interesadas en hacer el Camino del Santo Grial. Asociación Cultural El Camino del Santo Grial. ¿Quieres dar a conocer tu marca? ¿Te gustaría que más de 15.000 personas escucharan cada semana el nombre de tu negocio? Hacer publicidad no es un lujo, es una inversión en tu empresa. ¿Quieres patrocinarnos? Contáctanos a través de nuestras redes sociales. El Candelabro Estás escuchando El Candelabro Habitación 237 Saludos Fernando, muy buenas noches y muchas gracias por esta invitación desde El Candelabro a que se abran las puertas de la habitación 237 y veamos qué nos ha contado el cine sobre el tema de esta semana. Los astronautas, esos seres que se escapan de nuestro planeta, unos auténticos privilegiados y que en el caso de los que han pisado la luna es casi un apostolado, únicamente 12 lo consiguieron y por desgracia la biología es así de dura, van quedando cada vez menos. Espero que vayan surgiendo nuevas generaciones de astronautas que pisen la luna porque pronto nos vamos a quedar sin ningún ser humano vivo que haya estado sobre nuestro satélite. Pero en cuanto al entrenamiento tan específico para estos seres prácticamente de ciencia ficción, hay algunas películas que los han recogido. Hemos visto no solo las misiones que tienen que afrontar sino también cómo se preparan para ello. Yo creo que el paradigma es como, sobre todo porque no eran astronautas profesionales, es el entrenamiento que sufren, nunca mejor dicho, los protagonistas de la mítica Armagedón, la película del año 1998, dirigida por Michael Bay, con Bruce Willis, con Ben Affleck, con Liv Tyler, con Billy Bob Thornton o Steve Buscemi, un reparto de campanillas, para ese grupo de expertos en extracciones petrolíferas que resulta que tienen una habilidad muy conveniente para lanzarles en unos trapoladores espaciales fuera de nuestro planeta y que sean capaces de destrozar de alguna forma el meteorito del tamaño de Texas que viene contra nuestro planeta y que evidentemente, si impactara contra nosotros, sería uno de esos eventos que extinguen la vida en nuestro planeta. La película, un clásico, un referente, siempre se dice lo de que Bruce Willis salva el planeta Tierra, pero hay que reconocer que es una película que pasa en los años, ya digo, del año 1998 y no le puedes poner un pero más allá de la fidelidad científica, pero en cualquier caso, como vehículo de entretenimiento, no ha perdido su vigencia. Y como digo, vemos lo duro que es el entrenamiento para que una persona más o menos normal y corriente se convierta en astronauta y descubrimos por qué no está al alcance de cualquiera de los mortales. Otra vuelta de tuerca en lo que tiene que ver con el entrenamiento de los astronautas llegó con Space Cowboys, una película que dirige y protagoniza a Clint Eastwood, una película, la verdad, que bastante singular dentro de su filmografía, porque uno no se imagina a Clint Eastwood dirigiendo una película de astronautas, cohetes, misiones espaciales, pero claro, es que hay algo más que subyace ahí detrás y si hablamos de western crepuscular, también por aquello de que ya los personajes tienen una edad avanzada o están al final de su carrera o hay algún elemento de decadencia, lo cierto es que Space Cowboys es la película del espacio decadente, en el sentido que sus protagonistas, interpretados por el ya mencionado Clint Eastwood, por Tommy Lee Jones, por James Garner y por Donald Sutherland, que por desgracia ha fallecido recientemente este gran actor, pues estos cuatro personajes interpretan a cuatro astronautas que en su momento, décadas atrás, insisto, la película es del año 2000, es más reciente, y bueno, se supone que en sus años mozos, 30 o 40 años atrás, cuando eran unos 20 añeros, formaron parte de un equipo de élite de astronautas y son los únicos capaces de manejar la tecnología de entonces, que está todavía activa en un satélite que se puede convertir en un problema bastante peliagudo para la paz y la supervivencia en nuestro planeta, así que veremos ese entrenamiento, pero en este caso, a quienes ya en su día fueron astronautas, lo pasa que ahora tienen más años que un bancal, pero deben subir de nuevo al espacio, una película con momentos francamente divertidos, con cuatro actorazos, con cuatro personajazos, que son una delicia, y por supuesto con ese reto de superar todas las dificultades que tienen por delante en su misión. Y no me resisto a hablar de entrenamientos de astronauta y no hablar de una película de 1970, el año en el que yo nací, y que además es una película española, evidentemente estoy hablando de la película de Javier Aguirre, el astronauta, la mítica, deliciosa película protagonizada por un Tony LeBlanc que convence a todos a su alrededor para que mientras están viendo en un bar la llegada del primer hombre a la luna, ese 21 de julio de 1969, se autoconvenzan de que si los americanos han podido, nosotros también. Bien, atentos al plantel de actores y tengo que mirar un poco a la chuleta para no olvidarme de ninguno. José Luis López Vázquez, Saza, Saza Tornil, Antonio Ferrandis, José Luis Col, Antonio Zores, Lali Sol de Villa, Rafael Alonso, de lo mejorcito y lo más granado del cine español de la época, todo para llevar al hombre español al espacio. Y vemos cómo se monta una nave espacial, cómo se construye, cómo se fabrica un cohete, cómo se comunica, aquí tienen que hacer un poco un encaje de bolillos, porque recordemos que cerca de Madrid, en la zona de Fresnadillo, me parece que es como se llama el lugar, por Robledo de Chabela, es donde está la estación de seguimiento de la NASA, que de hecho hay una en Australia, otra aquí en España, y cañavera en Estados Unidos, es decir, que fuimos uno de los puntos esenciales para la comunicación de esas primeras misiones tripuladas desde la Tierra hacia la Luna. Pues también intentan utilizarlas, hacer un puente con esas comunicaciones. Pero el divertidísimo proceso, casi un poco mortadero y filemón, de entrenamiento del pobre Tony LeBlanc para convertirlo en el astronauta, es una auténtica delicia. Yo recuerdo haber visto esta película de muy pequeño y quedarme encantado con ella. Y la vi hace unos cuantos años y sí que es verdad que sigue manteniendo un cierto encanto, pero por supuesto, evidentemente esto es ficción y con estos medios era imposible que un cohete despegara de la Tierra, pero no voy a contar el desenlace de la película por si queda alguien que a estas alturas no haya visto todavía El Astronauta, la película española de 1970 con el divertidísimo Tony LeBlanc como el personaje protagonista. Y nada más esta semana, Fernando, estas han sido las películas que nos enseñaban cómo entrenan los astronautas y reiterarte el agradecimiento por esta invitación a que la habitación 237 abra sus puertas dentro del candelabro. Un saludo muy efectuoso para ti, Fernando, para tus invitados y para quienes nos escuchan o nos ven a través de YouTube. ¿Quieres organizar el evento de tus sueños? ¿Necesitas una agencia de comunicación y eventos que te acompañe en cada paso? Vestigium Comunicación y Eventos Somos una empresa joven y dinámica especializada en hacer realidad tus ideas más audaces. Una conferencia, un lanzamiento de producto o una fiesta corporativa. Nuestro equipo de profesionales está listo para hacer magia y crear un evento único. También te ayudamos a posicionar tu empresa en el mercado construyendo una imagen corporativa sólida y destacarte entre la competencia. En Vestigium Comunicación y Eventos, cada evento es una oportunidad para dejar una huella duradera en la memoria de tus clientes y colaboradores. ¿Estás listo para crear tu legado? Contacta con nosotros hoy mismo y descubre cómo Vestigium puede llevar tu empresa al siguiente nivel. Esta noche en El Candelabro descubriremos los secretos detrás del apasionante mundo de los astronautas. Conoceremos los desafíos físicos y mentales a los que se enfrentan, así como las habilidades y conocimientos necesarios para enfrentarlos. Para ello tenemos el privilegio de contar con un invitado muy especial, Guillermo Rojo, atleta, campeón olímpico y entrenador de astronautas de la Agencia Espacial Europea. ¡Encendemos las velas! Estimados oyentes, queridos amigos, muy buenas noches y bienvenidos a este programa, El Candelabro, con grandes amigos, está aquí ni más ni menos que Guillermo Rojo. Muy buenas noches, Guillermo. Muy buenas noches, una vez más, gracias por invitarme a este fantástico programa. La verdad, te lo agradecemos de corazón porque sabemos lo ocupadísimo que estás, que bueno, ya hablábamos hace un momento que no paras y bueno, nos espera un programa fascinante, buen seguro. Frank Escandel, muy buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación, encantado de estar aquí para conocer a Guillermo Rojo, además. Federico La Rosa, que tiene problemas en la imagen y bueno, pero está con... Vamos, tenemos su voz por aquí. Federico, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por contar conmigo. José Sevilla, buenas noches. Muy buenas noches y dispuesto a seguir escuchando a Guillermo, que ya grabamos con él un programa que estuvo interesantísimo, así que a seguir aprendiendo. La verdad que sí, recomendamos de todas formas a aquellos espectadores y oyentes que no vieron el primer programa, que por favor también lo miren porque, vamos, un programa, como bien dice José Sevilla, estupendo y que seguro que os va a encantar. Lo primero de todo, Guillermo, bueno, desde ese programa hasta ahora, la verdad es que no has parado, incluso has estado, bueno, has comandado una especie de colonia lunar, ¿no?, en Polonia. Sí, correcto. Estuve el año pasado en el Lunar Research Center con cinco astronautas análogos, una misión de 20 días de aislamiento y, bueno, esta misión, como sabéis, pues son misiones en las que las agencias espaciales, universidades, instituciones privadas mandan su tecnología y sus experimentos previamente en un entorno más controlado para que esa tecnología se valide y el siguiente paso, pues ya sea mandarlo a la Estación Espacial Internacional o entornos ya de microglada real. En este caso, pues estuvimos 20 días de aislamiento replicando las condiciones de aislamiento, confinamiento y limitación de recursos. Éramos seis tripulantes de diferentes nacionalidades, India, Reino Unido, Francia, Uruguay, España y, bueno, pues la verdad que fue todo un reto a nivel psicológico porque, bueno, estar aislado, sin poder tener comunicación con, bueno, en tiempo real, sobre todo, ¿no?, que es quizá la parte más difícil de la misión, solo por correo electrónico, estábamos en deprivación también de noticias, pero bueno, he de decir que teníamos el horario calculado al minuto y que con tantos experimentos fascinantes de hidropónica, aeropónica, tecnología, psicología, sociología, a nivel de preparación física, yo lideré uno de los experimentos, pues poco tiempo nos quedaba más que para comer, rehidratar la comida, hacer el chequeo de todo el hábitat y, bueno, pues en definitiva, pues de pasar al día siguiente y cada día de la misión. ¿Podrás contar a lo largo del programa algo acerca de lo que exactamente se coció allí? Sí, sí, bueno, estamos todavía en proceso de análisis de los datos que allí se recogieron, yo puedo contar plenamente lo que fue mi intervención. Fui comandante, además, era pues la primera vez que, aunque he participado como investigador en lunares y en otras plataformas análogas, pues era mi primera vez que participaba como astronauta análogo y como comandante, así que me tocó quizá la parte más dura, que es la de liderar el equipo, velar por su seguridad y por su bienestar, pero también teniendo al centro de control de misión tirando para que todos los experimentos de cada una de las instituciones se llevasen a cabo según los procedimientos determinados y además con éxito. Muchas veces, pues, choca con el ánimo y la salud de los propios astronautas, no somos máquinas y aunque sea en un entorno controlado de eso, de confinamiento, aislamiento y limitación de recursos, pues la gente va pasando por diferentes pases. Así que, bueno, abierto a preguntas de corazón. Fenomenal, pues sí, porque estoy seguro que tanto José Sevilla, Federico y Frank Escandel tendrán también ya preparadas algunas preguntas que hacerte, ¿no? ¿Por qué comenzamos? A ver, José. Guillermo, una preguntita. Mira, estamos hablando de estudios sobre entornos de aislamiento y en unas condiciones de trabajo arregladas y todo eso. ¿Se ha seguido o se ha utilizado en algún momento como referencia, por ejemplo, los estudios de las diferentes marinas para las tripulaciones de los submarinos, especialmente los nucleares? Porque ha llegado a haber pruebas en las cuales han estado hasta una estancia sumergidas de seis meses y ha habido unos estudios psicológicos, de rutinas y de todo, que yo creo que si alguien puede compararse un viaje espacial es el trabajo con un submarino nuclear. Correcto. Pues mira, José, en esto que comentas es muy claro. Yo no soy experto en psicología, de hecho no lideré ninguno de esos experimentos, pero sí hablando con los investigadores que lo realizaban de diferentes universidades, tienen muy en cuenta y la base de todo lo que se hace, todos los procedimientos, todos los tipos de test que se proponen, tienen su base, su origen, en lo que dices, en poblaciones muy específicas de militares que pasan mucho tiempo en entornos de máximo estrés como son los submarinos. Creo que hay literatura científica dentro de los estudios en misiones análogas, incluso en misiones espaciales, que hacen referencia a su vez a nivel bibliográfico, de referencias de estudios en las diferentes armadas de diferentes ejércitos a nivel mundial. Y es que es verdad que la similitud es muy grande, porque al final es un entorno de confinamiento, aislamiento. La verdad que en un submarino además se añade, quizás si es por maniobras no tanto, pero si es una situación de guerra, pues se añade ese componente de incertidumbre y de tener que estar preparados en cualquier momento para atacaros o defenderse. Por tanto, pues sí que, por resumir la respuesta, sí que tiene su base y su origen en este tipo de poblaciones. Frank. Hola, Guillermo. Encantado. Yo, por mi parte, yo soy miembro del comité de la Redespa, en este caso de la Red Española de Planetología y Astrobiología. Muy interesado. No sé si tú eres miembro también o si eres parte del comité. No lo sé, porque somos bastantes miembros, la verdad. Comité Nacional para España, nada más. En este caso, me encantaría preguntarles. Mi primera pregunta para ti sería. ¿En qué consiste, básicamente, el, porque es un entrenamiento físico, también es psicológico, lógicamente, pero es un entrenamiento físico? ¿Cómo entrenas tú, en este caso, a una persona que, si bien, desde el punto de vista ingeniería o científico, ya viene preparado, a lo mejor viene desde cero? ¿O vienen desde cero y tú tienes que empezar desde cero ese entrenamiento? ¿Cómo lo haces? Pues mira, te voy a hacer una pregunta simplemente por saber responderte y para llegar a un mayor nivel de concreción y de rigor. ¿A qué te refieres? ¿A preparar astronautas para misiones análogas o preparar astronautas para misiones en la Estación Espacial Internacional? Porque, si bien es verdad que las misiones análogas tienen ciertos componentes de las misiones en el espacio, como te digo, son entornos controlados de aislamiento, confinamiento y limitación de recursos. Pero no hay microgravedad ni hay altos niveles de radiación, que son otros de los componentes. Entonces, en función de lo que tú quieras, el grupo de población, yo te digo porque he preparado a los dos tipos, gente que va a misiones análogas y gente que va al espacio. Y es verdad que la preparación se enfoca de forma muy diferente. Por favor, entonces, ambas, porque es interesantísimo saberlo. Vale, pues empecemos por las misiones análogas. El tema de las misiones análogas, en este caso lunares, replicaba una misión en la Luna de 20 días de duración, ¿vale? Incluso replicaba lo que es el alunizaje y teníamos que seleccionar, incluso era muy fideleno, teníamos que seleccionar el sitio de la Luna donde alunizábamos y por qué, es decir, hacer una justificación muy detallada de por qué alunizábamos. Pero bueno, esto no es relevante para la preparación física. En este caso, lo que sí que existe es un confinamiento. Entonces, en este caso, la preparación física previa va dirigida a que los astronautas análogos sean funcionales en ese entorno. Muchas personas, como bien has apuntado, vienen muy entrenados del ámbito de la ingeniería, a nivel técnico, a nivel científico, vienen muy entrenados. A nivel físico, no es el caso y no es el caso de la mayoría. De hecho, puedo contar, no puedo decir quién, pero hay algunos tripulantes que están muy por debajo de la media de lo que sería una persona saludable, sobre todo en algunos valores. No estamos hablando de valores patológicos, pero, por ejemplo, valores muy bajos en agilidad, valores muy bajos en fuerza resistencia o incluso en fuerza explosiva, que son componentes que también se valoran en este tipo de misiones. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Este tipo de astronautas análogos lo que se hace es equilibrar todos los componentes de la condición física y luego, durante la misión, se hace un entrenamiento diario, una combinación de entrenamiento cardiovascular y entrenamiento de la fuerza, ¿vale? Eso pautado por un profesional. ¿Para qué? Para que se mantengan esos niveles, simplemente, ¿vale? Esa persona, cuando vuelve a la vida diaria, a la vida real, sigue siendo funcional, incluso en muchos casos, mejor de lo que había hacía antes o de los valores que tenía antes, porque pasa, pues, de un estado en el que no hace entrenamiento físico de forma regular, a hacer un entrenamiento previo de forma regular y en la misión de forma regular, incluso más intenso. Por tanto, cuando vuelve a, digamos, la Tierra, cuando vuelve al entorno normal, a su trabajo, está en un estado de forma, bueno, no hay que poner tanto énfasis en ciertos componentes, sino en mantener el equilibrio de todos. Ahora bien, la diferencia con una misión... Perdona, que te interrumpa. Decías, precisamente, en el anterior programa que hicimos, que había una pérdida de masa muscular brutal, ¿no? Y entonces... Correcto, correcto. Lo que pasa es que esto es en las misiones análogas, que son aquí en la Tierra. Claro. Por eso estaba la pregunta franca, era distinguir en qué grupo de población quería. Como él me ha dicho los dos, he empezado por las misiones análogas. En el caso de las misiones análogas, no existe pérdida de masa muscular. ¿Por qué? Porque no nos enfrentamos a una situación de microgravedad y no nos enfrentamos a una exposición importante de radiación que también impide la ganancia de masa muscular y que acelere incluso el proceso de sarcopenia, de pérdida de masa muscular. Vamos por la otra vertiente. Los astronautas que van a preparar a un astronauta para la Estación Espacial Internacional. Bueno, si bien el origen es muy parecido, empiezas un año y medio antes a preparar al astronauta que va a una estación espacial a nivel físico donde evalúas todos los componentes de la condición física y los equilibras. ¿Por qué los equilibras? Por muchas razones. La primera es porque un equilibrio de los componentes de la condición física previene del desarrollo de patologías y del desarrollo de lesiones durante la misión. Al final, el objetivo de todas las agencias espaciales, incluso empresas privadas es que el astronauta haga sobre énfasis en ciertos componentes y no infravalore otros. Es decir, no interesa que un astronauta sea muy fuerte pero sea poco ágil o sea muy 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 fuerte pero sea poco flexible o poco móvil. Interesa que tenga buenos niveles de fuerza de los diferentes componentes pero también sea flexible, también tenga buena movilidad, también tenga buena agilidad, coordinación, control motor y de la coordinación fina y coordinación gruesa. Que todo esté en equilibrio. Cuando todo está en equilibrio decimos que es un astronauta saludable, que es un astronauta que es difícil que desarrolle patologías porque previamente, esto es importante decirlo, se seleccionan astronautas que no tengan esa predisposición a desarrollar enfermedades. Es decir, pues a todos los astronautas de la clase de 2021 o 2022 que se han seleccionado, la mayoría, bueno, por no decir todos los que se han seleccionado tienen pocas posibilidades de desarrollar enfermedades. Y lo hablamos desde el historial médico a nivel familiar hasta test de genética donde se ha determinado de esta manera. Y por supuesto un chequeo médico impresionante que se hizo en Toulouse, en Medes donde se les analizaron todos los valores a nivel bioquímico, a nivel cardiovascular, a nivel óseo, todo, pero desde un punto de vista médico. ¿Qué pasa? Que cuando ya están dentro de la misión espacial, aquí sí que nos enfrentamos, como decía Fernando antes, a un entorno muy hostil, donde el cuerpo se adapta a la microgravedad y se adapta al entorno de la Estación Espacial Internacional, se desadapta a la Tierra. ¿Cómo ocurre esto? Pues por diferentes mecanismos, pero por resumirlos, la pérdida de función cardiovascular es importante, es decir, el astronauta como no tiene que cargar con su propio peso, no tiene que hacer tanto ejercicio ni tanto esfuerzo, pues lógicamente el sistema cardiovascular se rinde menos y se adapta a ese rendimiento. Por tanto, cuando llega a la Tierra, la capacidad cardiovascular del astronauta es menor si no entrena. Por eso, una de las razones es que se pauta 90 minutos, 60-90 minutos de entrenamiento cardiovascular cada día prácticamente, entre 45 y 90, más 60 es la media. Vayamos para la pérdida de masa muscular. Los astronautas que están expuestos a la microgravedad, si nos damos cuenta los 5, espero que estemos sentados, no sé Federico, como no tiene foto, no sé si estará colgado de alguna vez o no, pero es verdad que para que estemos sentados y no nos caigamos, estamos activando de forma inconsciente, de forma casi automática, grupos musculares que estabilizan la columna, que nos hacen estar sentados detrás. Esto en el espacio no ocurre, porque no es necesario la estabilidad, no existe una fuerza axial en el eje Z que comprima las vértebras o que nos distorsione la postura, la postura original. Por tanto, esa musculatura que no se necesita activar de forma automática en el espacio, de forma inconsciente, lo que ocurre con esta musculatura es que se desecha. Y principalmente es la primera que se desecha, la musculatura postural. Estoy hablando de paravertebrales, musculatura estabilizadora lumbopélvica, además de la musculatura estabilizadora de la cadera y, por supuesto, la musculatura de locomoción, la de andar, correr, etcétera. Solio, gemelo, etcétera. Pero bueno, básicamente, pues, esto ocurre con la masa muscular. Por tanto, se tiene que pautar entrenamiento de fuerza, que es de los más importantes dentro de la Estación Espacial Internacional. Y, por último, pues, la pérdida de masa ósea. Este es uno de los grandes problemas y las grandes incógnitas de cara no solamente a la Estación Espacial Internacional, sino a misiones más largas y, sobre todo, misiones a Marte. Porque, digamos que la pérdida de masa muscular se puede solventar cuando vuelven a la Tierra. Con unos meses de entrenamiento de fuerza, suplementación es suficiente, porque vuelves a estar en un entorno de enorme gravedad. Sin embargo, la pérdida de masa ósea, al no ser un tejido tan vascularizado, nos encontramos con el problema, disculpen, de que no se recupera de forma tan rápida. Por tanto, requiere de muchos meses, incluso a veces años, para recuperar la masa ósea. La alternativa, porque es verdad que lo interesante y las propuestas interesantes que hay de cara a no perder tanta masa muscular, o sea, perdón, masa ósea, es ejercicio de impacto articular. ¿Qué ocurre? Que esto choca también con la radiación. La radiación hace, además de daños en el ADN, sino hace que también el sistema de nitrógeno y del calcio se disrumpa y, por tanto, no se fije tanto calcio en los huesos y se excrete por la orina. También, por otro lado, pues esto precipita la formación de cálculos renales, que es otro de los problemas en el espacio, pero también todo el ciclo del nitrógeno que ocurre para fijar la proteína al músculo y que, por tanto, se cree masa muscular, también se ha derrumpido y tenemos problemas a pesar de hacer ejercicio, a pesar de consumir proteínas con la ganancia de masa muscular. Por tanto, cuando preparamos un astronauta para el espacio, tenemos que tener en cuenta que el objetivo de la fase in flight cuando entrenan en la misión es la de perder lo menos posible este tipo de tejidos. Masa muscular, masa ósea, función cardiovascular y, bueno, pues podría seguir con todos los sistemas porque hay afectaciones en todos los sistemas, pero pues no acabaríamos el podcast. Muy bien. Sí, José. Una cosita, vamos a ver. Mira, hemos hablado del tema de la radiación. Entonces, curiosamente, todas las teorías conspiranoicas que dicen que el hombre no ha llegado a la luna y que no ha estado en el espacio, uno de los planteamientos que hacen es que dicen que el hombre no puede cruzar los cinturones de Van Halen porque se quedaría absolutamente frito y tal. Dentro de las múltiples locuras que existen y tal, que podemos decir desde el terraplanismo, lo que creamos. ¿Qué tiempo puede estar una persona sin que la radiación en el espacio, sin que la radiación se convierta en algo que pueda generar unos problemas permanentes para ese individuo? Porque ha habido casos de astronautas como un autorrusos que han estado y han acabado desarrollando temas de cáncer y eso con la exposición a radiación. Sí. Aquí tenemos que distinguir, José, perdona por ser tan puntiagudo con algunos temas, porque para ser riguroso, pues tengo que saber si te refieres a misiones en la Estación Espacial Internacional, en la Luna, o incluso pensando más allá, en ir a Marte, porque la dosis que reciben en cada uno de los escenarios es diferente. Guillermo, yo soy de letras, entonces estoy abierto a sugerencias. Para mí, más allá de la geografía, ya es un problema. Vamos allá. Estación Espacial Internacional, digamos que el límite, el límite, pues estaría en misiones incluso de tres años, es decir, no hay problema. A 400 kilómetros de altitud, que es donde orbita la Estación Espacial Internacional, estamos plenamente cubiertos por el escudo electromagnético de la Tierra y por tanto no hay problema. Además, pues bueno, la Estación Espacial Internacional tiene sus mecanismos también para evitar la radiación cósmica, la radiación solar y por tanto absorbe la mayor parte de esa radiación y los astronautas tampoco reciben una gran cantidad. Así que es verdad que bueno, en función de, ahora pues estamos viendo últimamente períodos solares muy intensos, pues los astronautas pueden recibir más radiación y probablemente muchos astronautas reciban daños permanentes. Esto pues viene definido porque a cada persona es verdad hay una variabilidad muy alta en cómo afecta la radiación a cada individuo y probablemente pues es verdad que muchos pueden desarrollar cáncer y sobre todo daño permanente en el ADN. En el caso de la Luna pues es más peliagudo, lógicamente pues estamos más lejos, la Luna además tiene muy poca o nula actividad geológica, por tanto no hay un escudo electromagnético propio de la Luna y es verdad pues que no tiene atmósfera apenas muy, 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 muy tenue. Por tanto, están expuestos los astronautas que estén en la superficie lunar a este tipo de radiación. ¿Qué ocurre? Pues que al final todas las misiones a Apolo la dosis de radiación no fue muy alta. Tienen los trajes EVA que bueno, no absorben muchísima radiación pero al final no está mucho tiempo en lo que es la superficie. Por tanto, aquí tampoco estamos hablando de que reciban dosis súper, súper altas de radiación. El problema sí que viene en el siguiente escenario que son las misiones a Marte. fuera de todo el escudo electromagnético de la Tierra con, pues bueno, digamos que más vulnerables al impacto de radiación cósmica. Los Galactic Cosmic Rays o GCRs son pues partículas altas cargadas energéticamente a un nivel muy alto y que pues estas partículas al interaccionar con la materia de nuestro cuerpo son las que verdaderamente podrían ocasionar pues daños irreparables en el ADN muchísimo más incluso que la radiación solar. La radiación solar en cambio pues es más constante y es otro de los grandes problemas, ¿no? Pero el caso pues de la radiación cósmica quizás sea pues una de las grandes preocupaciones. Estamos en mitad de camino a Marte pues estamos totalmente expuestos y a las propuestas que hay actualmente pues tampoco son es una incógnita realmente que cómo se va a solventar este problema. Entonces, respondiendo a tu pregunta, bueno, Estación Espacial Internacional no es un problema. La Luna, como no hay asentamientos lunares permanentes todavía pues sigue sin ser un problema. En misiones de ida y vuelta y de estar unos días tampoco reciben muchísima dosis de radiación. Otra cosa diferente sería cuando se establezcan estas bases lunares o asentamientos pues bueno, de todas maneras pues hay muchas muchas misiones que tienen el punto de mira el lado digamos oscuro o lugares de la luna donde pues hay muy poco tiempo de sol porque bueno, hay lugares con hielo de agua que son lugares interesantes desde el punto de vista de la extracción de recursos. y por eso como decía antes Marte pues es una incógnita todavía. Federico. Sí, bueno, que no quiero interrumpir me parece muy interesante yo soy más bien lego en esta materia solo admirador de vuestro trabajo y bueno, si mis preguntas pues no lo sé si tendrán mucho sentido sé que tú eres preparador Guillermo de astronauta no sé si nos puede hablar de qué clase de experimentos se suelen hacer lo más habitual o qué se suele hacer en el espacio cuál es el sentido de las misiones espaciales un poquitillo. Pues mira, el sentido de las misiones espaciales sobre todo aquellas pues que llevan haciéndose muchos años en la Estación Espacial Internacional es hacer ciencia en el espacio. Hacer ciencia en el espacio no solo consiste en que pues las universidades empresas privadas y agencias hagan experimentos para mejorar la vida de los astronautas la mayoría de estas tecnologías hay que entender que tienen repercusiones positivas en la Tierra pues los teléfonos móviles que tenemos pues son gracias a muchas patentes que se realizaron para el programa Apolo o incluso otras misiones espaciales posteriores y los niveles de computación que tenemos actualmente pues también se basan en este tipo de misiones o tecnologías que derivan de tecnología espacial por tanto en primer lugar hacer ciencia en el espacio por supuesto para mejorar la industria del espacio pero casi toda esa industria repercute positivamente en la Tierra en forma de patentes y en forma de tecnología útil para la Tierra esto es de lo más importante en segundo lugar esa repercusión de las patentes pues luego genera puestos de trabajo en la Tierra lo digo porque hay mucha gente que tiene cierta controversia es verdad que la industria del espacio es muy cara y que lógicamente pues se gastan muchos miles de millones en esta industria pero puedo asegurar que repercute positivamente especialmente ahora que tenemos astronautas como Sara García Alonso una agencia espacial de reciente creación como es la agencia espacial española con presupuestos cada vez pues más grandes y mucha gente diciendo bueno pero esto si nos estamos cargando el planeta y tenemos aquí asuntos más terrenales o terrícolas porque vamos a gastarnos todo este dinero en el espacio pues precisamente porque la industria del espacio es una de las más rentables y genera un retorno de la inversión pues de los más grandes comparado con otro tipo de industrias además de que mejora positivamente la calidad de vida de la gente de aquí en la Tierra no solamente ya te digo a nivel tecnológico sino es que a nivel del traqueo o perdón el tracking del clima al final como generamos modelos de predicción y los datos que obtenemos para poder mejorar esos modelos vienen determinados por los satélites que tenemos meteorológicos y que orbitan la Tierra a más altitud incluso que la Estación Espacial Internacional entonces pues bueno por responder a tu pregunta pues mira hacer ciencia y hacer progresar al ser humano a nivel tecnológico y a nivel de calidad de vida gracias bueno quería preguntar también el astronauta se le hace algún tipo de cribado quiero decir cuál es qué carácter psicológico qué características psicológicas tiene que tener un astronauta porque uno lee muchas noticias no sabe hasta dónde es cierto que se mide que es muy importante el nivel de optimismo positivismo no lo sé si eso es cierto o no sé sí mira el cribado es brutal de hecho de los 22.500 astronautas candidatos astronautas que nos presentamos yo me presenté pues ya ves los pocos que se han seleccionado el cribado es brutal y de hecho los test que se realizan a nivel psicológico psicotécnico son bestiales te llevan al límite te llevan al límite porque quieren ver cómo respondes ante situaciones extremas te llevan al límite de tu propio carácter es decir al final los analistas y los psicólogos tratan de entender cómo reaccionas en diferentes escenarios sobre todo cuando te ponen el límite de muchas situaciones primero se basan en conocerte y una vez te conocen saben dónde pincharte para ponerte al límite el perfil quizá que más se seleccione o el más pro no a ser seleccionado es un perfil muy racional una persona que sea por supuesto inteligente y resolutiva pero sobre todo racional una persona que no se deja llevar por las emociones que no sea pues bueno muy apegada a la emoción y que incluso oprime esa parte racional a la parte emocional por otro lado pues tiene que ser una persona calculadora y entrenada o que sea tenga talento para seguir procedimientos al final en el espacio una digamos el astronauta es la parte operacional de todo el equipo que hay detrás la gente los ideólogos los planificadores están en el centro de control de misión que son los que mandan al final el astronauta es un mandado a 400 kilómetros de altitud orbitando a 28.500 kilómetros de por hora muy rápido entonces es un perfil como te digo que además esté muy acostumbrado a trabajar en equipo que incluso los digamos los a ver a ver si me sale la palabra las las inquietudes personales se queden atrás comparado con las inquietudes de todo el equipo porque al final para sacar una misión adelante hay que pensar como un equipo y por supuesto lo más importante es la misión la misión después de por supuesto después de digamos prioridad número uno en la misión es la salud la seguridad de los astronautas pero la número dos inmediatamente es el éxito de la misión el éxito entonces los intereses personales ahí quedan muy atrás siempre va a haber personas con un perfil de resolución de conflictos muy alto y vamos por decirte pues eso personas racionales yo he conocido muchos astronautas hablándote claro pues tienen cierta personalidad robótica pero son personas mega inteligentes mega resolutivas y yo definiría pues eso la diferencia entre inteligencia ser inteligente y ser listo es que el listo sabe buscar la manera de hacer que todo funcione por tanto hay que ser listo además de inteligente hay que ser una persona lista resolutiva ¿cómo es la vida de Sara García en estos momentos? o sea desde que se levanta hasta que se acuesta no sé todos los días entrenando ahí o lleva un programa en fin sí pues te cuento actualmente la vida de Sara es verdad que es una locura está pues en pleno proceso de 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 entrenamiento estamos digamos en esa fase pre-flight todavía no tiene una misión asignada pero no creo que sea cuestión de mucho tiempo que la asignen a una misión España está plenamente interesada en tener esa astronauta además pues necesitamos una referente como ella en la mujer y la ciencia y por tanto pues creo que no tardaremos mucho en que la asignen a una misión dicho esto su horario bueno su día a día es entrenar es muy una persona tremendamente trabajadora tiene un nivel de condición física muy bueno pero es verdad pues que hay que equilibrar algunos componentes pues por ejemplo la la agilidad la coordinación en ciertos patrones de movimiento que son funcionales algunos tipos de fuerza como la fuerza máxima pero os puedo asegurar que es una máquina entrenando y sobre todo una persona muy comprometida el resto de su vida pues no es un secreto ya lo veis está plena campaña de divulgación científica le llaman de todos los eventos tiene una vida realmente ocupada y tiene la agenda pues llena de eventos y propuestas ya no os cuento es decir tiene que desechar muchísimas propuestas porque no no tiene apenas tiempo y por supuesto todo esto sacando su trabajo adelante que es el su trabajo de investigadora y de investigadora principal en el centro nacional de investigaciones oncológicas que lleva pues un equipo de trabajo muy potente y que pues tiene que sacar adelante ese proyecto que al final es a lo que ella se dedica realmente el resto pues la vida de una persona joven entusiasta y también pues tiene sus momentos de ocio y desconexión como cualquier persona Frank en el año 2021 septiembre de 2021 de hecho yo tuve esas oportunidades únicas en la vida de tener conmigo a un a todo uno además miembro del hall of fame que se llama la sala de la fama de NASA que es el doctor Franklin Chang Díaz Franklin Chang Díaz fue el primer astronauta no militar en los Estados Unidos en este caso en NASA y la pregunta viene por aquí ¿cómo incorporáis o qué nivel o qué porcentaje en este caso vamos a decirlo así ¿qué porcentaje de los de los candidatos aprobados para el el programa ¿no? de entrenamiento de astronautas vienen de las fuerzas armadas porque allá en Estados Unidos hasta que Franklin Chang Díaz lo hizo en el año 1986 solamente venían desde las fuerzas armadas precisamente por las características que tú has descrito ¿no? ese trabajo en equipo esa importancia absoluta de la misión eso es muy típico de la disciplina militar sí sí pues gracias por tu pregunta Frank porque es muy interesante actualmente depende de la agencia espacial podemos ver agencias espaciales como la europea que tienen porcentajes muy bajos de personas con un background a nivel a nivel militar sí que es verdad que los astronautas alemanes pues muchos de ellos pues tienen un perfil de este tipo pero la agencia espacial europea tiene un ratio bastante bajo en torno a un 20 un 30% no más la mayoría de astronautas que se seleccionan pues son astronautas de otros campos completamente diferentes como la ingeniería la astrobiología y bueno pues otros campos de investigación sin embargo tradicionalmente pues agencias como la NASA o incluso incluso los cosmos pues tienen importantes ratios de astronautas que vienen del ámbito militar y no es extraño porque muchos de ellos pues tienen un entrenamiento en aviones de combate que luego pues tradicionalmente les ha servido para quitarse horas sobre todo en la época del transbordador espacial al final pues bueno las horas de práctica casi las tenían hechas y les será mucho más rentable en este sentido y también pues por lo que has comentado anteriormente de que esta gente ya está entrenada a nivel operacional para trabajar en equipo y sabe lo que son trabajar en misiones al final una misión una misión pues en un país Afganistán o misiones en Siria pues tienen también protocolos muy muy definidos y estas personas pues además están muy jerarquizados trabajan de una manera jerárquica y ocurre lo mismo ocurre lo mismo en el ámbito del espacio se trabaja de forma muy jerárquica el director de misión pues tiene un rango los Eurocoms en este caso pues tienen otros rangos diferentes los médicos también y todo se trabaja de una forma muy vertical pero también de forma muy transversal por tanto eso como te decía agencias espaciales como la ESA Canadá incluso Japón no son agencias que incorporen muchas personas del ámbito militar agencias como la NASA Roscosmos pues pues sí si tienen porcentajes más altos eso inicialmente la selección de astronautas tanto norteamericana como como rusa soviética en aquella época era entre los pilotos que habían tenido una falla motor y habían aterrizado con el avión sin saltar era el primer filtro que hacían en la época de los primeros tiempos de la selección de los programas especiales los programas Gemini y los primeros Soyuz y cosas de estas pero lo que dice Guillermo hay una cosa que también es muy interesante y recordando una cita de Arturo que dice que un barco no es una democracia es decir la jerarquización a la hora de tomar decisiones en una situación complicada tiene que estar perfectamente clara y asumida claro sobre todo en entornos donde te juegas la vida y te juegas pues el trabajo y los proyectos de mucha gente ahí no no estamos hablando de votaciones según criterios subjetivos ahí está todo objetivizado y se trabaja de forma jerárquica aquí lo que manda el director de misión el astronauta ya puede hacer así porque de otro modo está fuera se le abre la Soyuz y a la a reentrada a la reentrada bueno daros cuenta la enorme tragedia de este de este astronauta soviético que subió a la estación espacial rusa siendo ciudadano de la Unión Soviética y cuando bajó había desaparecido la Unión Soviética Rusia estaba hecho un desastre el dinero la paga estaba prácticamente arruinado ese pobre hombre sí que hizo un viaje en el tiempo o a otra dimensión de golpe psicológicamente debió ser aterrador para ese hombre subes como eres de la Unión Soviética y acabas convertido bajado casi en un paria que tuvo que hacer una colecta para pagar el cohete que le bajara a tierra tengo ciertas preguntas sobre sobre el tiempo que estuviste ahí en Polonia en este en esta simulación lunar la primera de todo desde luego es tu experiencia propia ¿no? ¿cómo saliste de ahí después de todo lo que habías pasado psicológicamente? Es una pregunta muy buena mira a mí quizá lo que yo anticipaba que me iba a costar más es la exposición a las redes sociales yo estoy pues siempre divulgando siempre haciendo cosas siempre actuando y pensé que iba a costar mucho y en segundo lugar también pues el tema de la comida ¿no? a mí yo soy una persona muy racional hasta que me tocas la comida y entonces ya me cambia el humor eso ocurre en muchas civilizaciones y ahora os contaré anécdotas muy interesantes sobre este aspecto porque la comida une cuando hay comida y abundancia de comida pero también divide mucho entonces algo que sí que noté es que pues por ejemplo nosotros la restricción que teníamos era no podíamos utilizar redes sociales no podíamos utilizar whatsapp solamente teníamos acceso al correo electrónico al correo electrónico y ya está y lógicamente pues como estábamos todo el día trabajando pues nuestro nuestro único momento de correo electrónico era por la noche antes de irnos a costar incluso cuando estamos rellenando alguno de los cuestionarios de psicología que teníamos que rellenar por la mañana y por la noche cosa que me daba muchísima pereza porque al final tienes el cerebro frito y tienes que hacer un cuestionario de 70 preguntas cada día pues dices esto es horroroso pero mi momento era ese algo que pensé que me iba a costar no me costó tanto porque me di cuenta de que estamos muy acostumbrados ahora a las respuestas cortas y cuando hablas por whatsapp esperas una respuesta instantánea digamos que genera conversaciones más vacías ¿no? más más superfluas y cuando estuve allí pues yo me acuerdo con mi pareja con Julia pues hablábamos todos los días pero hostia me daba cuenta que me tenía que currar el correo electrónico porque solo tenía una oportunidad cada día de hablar con ella entonces yo le tenía que contar todo mi día y ella me tenía que contar todo su día y el momento más feliz del día era ese era leer un correo electrónico como el que recibe una carta de su amada que hace mucho tiempo que no ve y eran pues correos electrónicos con mucho sentido con mucha emoción etcétera y lo mismo me pasaba con la familia era comunicarme no había opción de videollamada no había opción de whatsapp tampoco teníamos exposición a las noticias por tanto yo no tenía ni idea eran las elecciones me acuerdo y yo no tenía ni idea de quién había ganado hasta después de la misión y creo que la primera la primera semana quiero recordar que eran las elecciones por tanto hasta después de la misión yo no supe bueno menos mal que tampoco estamos en un país que vayan a cambiar muchísimo las cosas para bien o para mal de momento desde luego que para bien no parece pero pero lo que quiero decir es que bueno pues tampoco era tan tan relevante y cuando salí sí que es verdad que había muchos medios había mucha gente expectantes de a ver cómo salían lo primero la luz hostia qué molestia de luz por favor si es que además estamos acostumbrados a estar en un entorno de luz pues incluso regulado por nosotros porque al final nosotros podíamos regular la cantidad de luz y el tipo de luz que recibíamos en las diferentes estancias y te das cuenta pues que cuando abres abres la la esclusa te encuentras lleno de gente que te apetece porque en realidad te apetece salir ya y ya comer lo que quieras y bueno en fin el ver gente tener contacto con gente pero la sensación que yo tuve es que salimos los seis como muy despistados y un poco agobiados al final mucho aplauso mucha cámara mucha entrevista hostia a mí me agobió bastante de hecho en los primeros cinco minutos si tú ves el vídeo dices estos tienen cara de que no es tan feliz tan feliz yo estaba sonriendo pero hostia esto es muy extraño tengo ganas de meterme otra vez para adentro y solo había estado veinte días en aislamiento es decir y fíjate que yo soy una persona mega extrovertida es decir había gente más introvertida que directamente decían hostia es que me estoy agobiando me quiero salir corriendo otra vez para adentro y encerrarme otra vez o sea que lo primero que me sorprendió es que desde dentro yo quería salir tenía unas ansias de salir decía es que sería el día es que ni dormí es que lo recuerdo perfectamente estaba tan emocionado el último día de emisión que cuando ya nos abrieron la esclusa yo dije hostia madre mía que o sea vamos estaba reventado a nivel emocional me acuerdo que era una celebración los dos últimos días ya vamos era cerrar experimentos cerrar datos y una emoción desbordante pero ya el salir era como hostia es que esto no era lo que me imaginaba ¿sabes? pensé que me iba a hacer más ilusión salir entonces lo primero que fue una una experiencia de esta manera me chocó mucho la verdad a nivel psicológico esa parte me chocó mucho redes sociales pues es verdad que me di cuenta que ni las necesito ni estoy tan enganchado y que con una cura de exposición la verdad que puedes vivir perfectamente y que es verdad que facilita mucho el estar 16 horas o 15 horas cada día a tope con experimentos pero a tope porque además es que teníamos que registrar todo nuestro estado de alma teníamos que registrar lo que comemos lo que cenamos lo que desayunamos los snacks que eso pues lleva tiempo hacer nuestros experimentos tomarnos nuestros descansos bueno también tenemos tiempo de ojo Guillermo una pregunta porque no lo sé dentro del tema de aislamiento estabais ¿se podía respirar normalmente o se recibía el aire por algún sistema concreto de filtrado? es decir como si fuera aire artificial el aire estaba filtrado correcto sí, sí, sí era un aire filtrado con una composición que estaba regulada en cada una de las estancias en este caso cuando lo que hiciste el aislamiento es verdad que no lo he mencionado no podíamos ver la luz del sol directa no la veíamos de hecho ni indirecta no sabíamos si era de día si era de noche lo que era ciertamente pues bueno el aire por supuesto tampoco nos daba el aire del exterior recuerdo que era un aire pues muy artificial muy olor a metálico muy es que es que tengo una pregunta por una por una larraza dentro de la literatura que hay sobre algunos viajes por ejemplo las misiones a la luna o dentro de la estación espacial dicen que una de las cosas que resulta tremendamente compleja es la adaptación a los olores que además van al tema del inconsciente más profundo del ser humano sí pues mira algo que yo percibí de esto y solo estuve como digo 20 días es que mi olfato se acostumbró mucho a los olores neutros muy neutro todo era neutro y que cuando salí nosotros estamos en un hangar militar que está cerca de un aeródromo de la segunda guerra mundial y bueno un aeródromo que se utiliza pues para fines militares etcétera pero está lleno de naturaleza y cuando salimos hostia yo percibí digo coño o aquí pasa algo o ha llovido o huele mucho a flores o huele mucho a pino y tal y me di cuenta de que de que pues sí que el olfato se me había acostumbrado en cierta manera a olores pues bueno a menos menos crisol de olores a olores mucho más monótonos tenía menos variedad de olores salvo el olor más fuerte que podías oler es que era el sudor de tu compañero que había comido sopa de champiñones liofilizada ¿sabes? o yo que sé o incluso como teníamos teníamos también especias para aderezar los alimentos también para los que nos supiesen nos supiesen mejor o más palatables porque esta es otra cosa claro al final lo que decía la comida al final al principio de la misión hay mucha variedad entonces claro aunque hay que gestionarla pero la variedad ¿qué haces? pues bueno primero coges lo que más te gusta ¿no? si no lo has pensado de antes lo normal es que cojáis cada uno lo que más os apetece lo que más os gusta hay amigo cuando hay menos variedad hay amigo cuando hay menos pues bueno menos cantidad de comida y nosotros teníamos una mezcla de la dieta de comida fresca bueno fresca comida pues la fruta era fresca y luego teníamos comida congelada y comida heliofilizada vale pues recuerdo los últimos días la comida fresca lógicamente la fruta estaba ya había pasado una mejor vida de hecho una curiosidad perdonad que me vaya por esta rama pero esto es curioso en nuestra dieta estábamos teníamos prohibición de consumir cafeína y azúcar no teníamos azúcar no teníamos cafeína es decir dulces nada no podíamos consumir ahí te das cuenta de que mucha gente adicta a la cafeína y que durante los primeros días lo pasaron fatal solo recuerdo dos tripulantes que lo pasasen mal y que eran verdaderos adictos pero con el tema del azúcar te das cuenta de que el ser humano es mega adaptable y adaptativo y los últimos días teníamos plátano imagínate el plátano después de casi 18 días como estaba o sea era un plátano una pasta de plátano lejos de tirarlo porque dices bueno pues no lo voy a tirar porque además tenemos un tono controlado donde apenas habían crecido bacterias ni nada cortas la parte que esté mala y con la parte buena el plátano pues con el calor conseguimos extraer la fructosa y añadirla a los alimentos con nuestro pequeño truco para saciar nuestra sedia de azúcar porque además somos mega adictos al azúcar y además recuerdo pues que después de cada entrenamiento pues nos permitíamos ese capricho en los últimos días lo que iba a decir con esto del tema de la de la comida es que es una fuente de conflicto también recuerdo pues una situación con con un astronauta que que bueno pues eran los últimos días y había muy poca variedad de comida eran casi todo lo que quedaban eran sopas pero bueno claro a veces pues no te gusta la sopa que te ha tocado y y de repente veo veo en el en bueno en el storage room en el almacén en donde estaba pues todo el tema de para lavar la ropa etcétera pues veo solo teníamos solo podíamos poner una lavadora pero entonces entre las pastillas de la de la ropa etcétera de la ropa había un sobre escondido liofilizado de macarrones boloñesa y dices y dices coño pero esto este no es su este no es su sitio original el sitio original es el almacén donde está la comida organizada por por sectores es decir entrantes platos principales etcétera y curiosamente dices porque macarrones boloñesa escondido atrás del todo de las pastillas pues la mala suerte que tienes que justo pues uno de los tripulantes era el que controlaba pues podía ver las grabaciones del el check del hábitat junto con control de emisión les pedimos permiso a control de emisión y nos dimos cuenta de que había un astronauta análoga que decidió de forma de forma unilateral esconder esos mascarrones boloñesa detrás de de la estantería de de la lavandería con esto quiero decir pues que pues que que bueno pues ahí luego claro dices piensamos todo en el equipo en el conjunto y tal y luego te das cuenta que cuando escasea la comida aquí sálvese quien pueda yo me cojo mis macarrones boloñesa y a ti que te den con la sopa sopa agria que que ya está y con eso comes y eso Guillermo si os tiene más tiempo acabáis como en las narraciones estas de las santuras de Arthur Gordon Pym sorteando a que compañeros coméis ¿no? la sociedad de la nieve versión la sociedad de la nieve versión versión polonía ya te lo digo y bueno sí cuéntame Frank sí una 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 cuestión Guillermo y vuelvo a traer aquí a colación precisamente al doctor Franklin Chang Díaz porque él es un doctorado en física de plasma por el MIT el tecnológico de Massachusetts según él según él lo que ha estado haciendo durante los últimos 10 años es desarrollando un sistema de propulsión que nos podría llevar en este caso a Marte en de 5 a 8 semanas en vez de 6 7 meses etcétera ¿no? un nuevo tipo de propulsión ok pero en el caso de que no fuesen semanas que tuviesen que ser meses incluso un año de viaje lógicamente los seres humanos que viajen cuando viajemos no van a estar van a estar en una especie de 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 sueño o animación suspendida y debido precisamente a la naturaleza de tu doctorado estás únicamente cualificado para responder esta pregunta es decir ¿cómo cómo se lidia con la traer de vuelta a en este hipotético viaje a Marte traer de vuelta a una persona que ha estado físicamente inactiva durante supongamos 6-7 meses? Muy buena pregunta Frank es muy buena pregunta mira es verdad que en el caso de las misiones de de 6 meses de bueno las misiones a Marte de 6 meses de ida y 6 de vuelta más 2 años no he previsto que se utilice ningún método de animación suspendida solo en casos de mayor duración como los que mencionas la animación suspendida sí que es verdad que es una pues una herramienta muy útil porque lógicamente no solamente te permite ahorrar recursos por ejemplo comida lógicamente pues si estás en un proceso de semi o casi hibernación pues no necesitas comer tanto tu metabolismo basal está al mínimo y por tanto pues no necesitas comer pero a su vez también se detienen los procesos que degradan las rutinas musculares y por tanto pues no existe apenas pérdida masa muscular por eso es una alternativa tan atractiva para las diferentes agencias espaciales porque al final pues si tienes una persona que simplemente está en un proceso de semihibernación con una temperatura corporal muy baja donde los procesos metabólicos se ralentizan al máximo la realidad es que ese proceso de pérdida de masa muscular no existe es mínimo entonces porque la temperatura es muy baja entonces es como cuando una la animación suspendida pues muchas veces se utiliza también en personas con trasplante se le baja su temperatura corporal para que pueda esperar a recibir ese órgano trasplantado y eso entonces respondiendo a tu pregunta en los casos en los que pues haya animación suspendida no va a haber grandes pérdidas de masa muscular ni masa ósea solamente pues en los tiempos que estén operativos en el caso de Marte o si el viaje y pongamos como hipótesis que están el viaje de ida y el de vuelta en hibernación y luego el tiempo operacional ahí pues lógicamente requeriría de una adaptación a nivel motora sobre todo para volver a andar porque eso pues sí que ocurriría pero bueno en la Marte tenemos un tercio de la gravedad de la Tierra por tanto pues sí que incluso se podría preservar de mejor manera todos los sistemas cardiovascular músculo esquelético sistema inmune pues todos se preservarían mejor y por tanto pues sería realmente más fácil que un escenario en la Estación Espacial Internacional Me permite hacer una pregunta un tanto especulativa si me permites Guillermo y puedes elegir por supuesto no responderla en ese sentido y digo especulativa porque pues digamos que sale un poco más allá de lo que te estás dedicando tú en ese sentido supongamos es este sector que es además basado en ciencia ojo este sector que ya lleva unos 5 o 6 años funcionando ya en abierto y al público que es el sector de la longevidad en este sentido ¿no? ¿cómo podría porque lo están haciendo en Silicon Valley lo están haciendo de hecho o lo están intentando por lo menos ¿cómo podría afectar positivamente estas terapias génicas por ejemplo aplicadas a aplicadas a estos candidatos a astronautas precisamente y a ti porque tú quieres ir a la Luna y yo a Marte ¿cómo podría afectar eso a los candidatos de una forma positiva el hecho de que la regeneración celular por ejemplo pueda retrasarse tanto si fuese ese tipo de longevidad de la que estamos hablando ¿qué te parece eso a ti? ¿te parece algo que pueda contribuir esto a la calidad de vida en las futuras misiones espaciales? bueno sin duda claro que sí a mí me gusta también especular porque al final más que especular me gusta imaginar el futuro pues con tecnologías de este tipo que realmente sean útiles y lógicamente pues ¿quién no se ilusiona al escuchar noticias de este tipo aunque sean a un futuro hipotético y un futuro pues a largo plazo porque luego ponerlo en práctica además de contravenir muchas de las regulaciones con experimentación con humanos pues además pues muchas veces requieren de mucho más escollos de los que al principio se pueden presentar pero pero es verdad que nos debemos creo que si hay que conseguirlo hay que soñar con ello y por tanto hay que proyectarnos en que esto se pueda conseguir sin ninguna duda esto ayudaría lo principal porque al final el poder hacer terapias génicas donde podamos reparar nuestro ADN con daños permanentes nos quitaríamos grandes gran parte del peso que tenemos del tema de la radiación en segundo lugar podríamos crear superhumanos que por ejemplo pues incapaces de absorber pues incapaces de absorber más cantidad de alimento y por tanto pues aumentando pues la ganancia de masa muscular o aumentando la mejora en cada uno de los sistemas fisiológicos y por supuesto pues al final crear a dedo seres humanos que cumplan con los requisitos físicos y cumplan pues con pues por ejemplo si podemos apagar ciertos genes que con los que están asociados a la generación de diferentes enfermedades pues también pues también esto es positivo lógicamente y ya si hablamos de longevidad y el ser humano puede vivir de forma funcional hasta los 200 años pues mucho mejor porque realmente pues podríamos llegar más lejos si el ser humano viese 10.000 años imagínate de forma funcional que esto es una locura esto ya es la especulación máxima pero pues podríamos plantearnos viajes mucho más largos lógicamente si ya sumas tecnologías e incluso de animación suspendida con que un ser humano pues pueda vivir 10.000 años o 200 años o 300 años que al final pues ya puestos a imaginar pues prefiero 10.000 a 200 pues pues lógicamente repercute positivamente nos daría un salto de calidad muy 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 grande pero bueno pues creo que a ver estamos en este en este campo sí que es verdad que estamos lejos de conseguir cosas yo yo tengo contacto con algunos de los doctores que están en esta línea de investigación sobre todo en la Universidad Católica de Murcia tenemos al doctor que está investigando con animales este tipo de de terapias no es a nivel genético pero es a nivel a otros niveles pero sí que habla mucho de la longevidad y de hecho ha conseguido con ratones que algunos duplican su longevidad con cierto tipo de terapias pero bueno lógicamente de ratones aunque compartamos buena parte del genoma pues es verdad que todavía nos quedan mucho los seres humanos una cosa pero eso que estoy planteando me parece muy interesante pero el problema que plantea todo el tema de este transhumanismo en el cual de la mejora genética o la implantación de sistemas biomecánicos en el ser humano es que convertiría la humanidad en una serie de seres de primera y otros que serían absolutamente descartables porque obviamente no estaría al alcance de todo el mundo con lo cual desde el punto de vista de la bioética se plantea un problema tremendamente interesante es decir si como tú dices podemos aplicar una terapia genética para seleccionar un feto al cual se lo van a modificar los genes para que sea más alto más potente más listo más lo que queramos eso tiene un costo absolutamente fuera de todo lugar y entonces nos encontraríamos con una humanidad a dos o tres niveles en el cual habría una serie que iríamos por la vía de la eugenesia hacia un perfeccionamiento del ser humano y por otro lado nos podríamos encontrar con unas masas que se encontrarían entre comillas inermes frente a este tipo de individuos es un tema que también podría estaría muy abierto al debate sí, sí desde luego que esto crea debate y por eso yo veo incluso que es un futurible que se puede dar a muy largo plazo el primer escollo que tenemos el científico pero después estamos hablando de problemas éticos desde luego incluso es que al final gran parte del progreso humano está limitado por me refiero limitado porque choca frontalmente con ciertos principios éticos y que es que el progreso humano no puede ser a la costa de todo es que incluso Guillermo entraríamos en la cuestión sobre si esos individuos realmente son seres humanos si vamos desde el punto de vista filosófico del tema es que es una cuestión bastante peliaguda y creo que Frank quiere decir algo también no obstante y creo que en esto Guillermo va a estar de acuerdo conmigo no obstante los chinos llevan ya tiempo haciéndolo por lo menos selección de embriones llevan ya haciéndolo y precisamente la primera aplicación que eso va a tener además de la militar que es la primera la segunda va a ser precisamente la carrera espacial y eso toca directamente por qué Guillermo está aquí es decir vamos a vamos a decir en este estas ventajas físicas e intelectuales que pueden traer a los futuros astronautas en este caso vamos a limitar porque hay algún problema ético al respecto los chinos no piensan de esa forma y tenemos que competir pero Frank también hemos tenido experimentos de eugenesia como eran por ejemplo la Levenborn donde las mujeres alemanas eran inseminadas por mejores ejemplares con busca de una mejora de la raza y el que se hiciese no significaba necesariamente eso es una desviación de lo que es la eugenesia y eso es otro bueno pero lo que te quiero decir era una eugenesia con los medios que había en aquella época y con ahora mismo tenemos otro tipo de tecnología que permite otro tipo de aplicaciones diferentes o sea que es que en ocasiones cuando estamos hablando de la ciencia de frontera lo que se están planteando son retos que plantean temas muy interesantes desde el punto de vista del debate de la propia condición humana entonces ¿se puede negar el avance de la ciencia y todo? no se puede negar que se generan unos problemas muy abiertos a debate y que pueden suponer una ruptura de determinados principios éticos y morales eso está fuera de toda duda claro de todos modos yo pienso que el progreso del ser humano siempre ha estado ligado al sometimiento de la propia especie y por eso generamos desigualdades para con nosotros pero también de otras especies es decir al final si nosotros conducemos en carretera tenemos esos teléfonos móvil nos podemos comunicar por zoom en esta maravillosa charla es porque hemos sometido a otras especies incluso hemos sometido a los nuestros de nuestra propia especie nosotros estamos implicados de forma implícita hemos nacido así hemos nacido con ciertos privilegios y tampoco somos directamente culpables de esto pero bueno creo que si queremos bueno incluso a la propia naturaleza es decir hemos explotado tantos recursos y por eso ahora nos estamos planteando bueno cuánto de sostenible es crecer a este ritmo cuánto de sostenible es tener este tipo de desarrollo tecnológico porque al final el desarrollo tecnológico o desarrollo social o el desarrollo de ciertos privilegios o de cierto tipo de tecnología nos puede llevar a que pues de algún punto no sea sostenible ahora bien el ser humano si algo se caracteriza es porque es plenamente insaciable es decir aunque nos lo planteemos de forma de forma pues como un problema tarde o temprano pues tenemos que salir de este planeta y tarde o temprano queremos querremos vivir más años y tarde o temprano pues pues bueno pues lo que dicen algunas de las teorías que al final todas las especies de de seres inteligentes pues tienden en algún punto de su evolución a la autodestrucción y que gran parte del problema por los que no encontramos especies inteligentes a nuestro alrededor es que muchas de ellas o están muy lejos o ya se han extinguido o se han autodestruido entonces pues la ecuación de Drake correcto claro exactamente Guillermo has hablado de especies inteligentes ¿cómo se plantea la eventualidad de un contacto con una especie inteligente? bueno pues esta es muy buena pregunta hay protocolos definidos en alguno de los tratados internacionales sobre el espacio y es verdad que sobre todo países como Estados Unidos pues sí que tienen protocolos algunos más definidos sobre todo el Instituto SETI pues hicieron pues un comunicado y un protocolo de información en el que bueno se tiene que generar una serie de pasos para para dar a conocer el contacto ya sea pues si es multitudinario pues se saltarían varios de esos pasos pero si es un contacto puntual con una civilización pues deberían seguirse una serie de pasos respetando pues ciertos principios de la comunicación ciertos principios también de la seguridad etcétera porque lógicamente pues tiene que tiene que existir un protocolo en esto ya te digo que el protocolo que facilita ese tipo tampoco es un protocolo oficial o un protocolo ligado a ninguna institución gubernamental pero es un protocolo bastante certero y que creo que respeta bastante bastante bien pues todo todo relacionado con un potencial contacto a ver lógicamente en este sentido un contacto con una civilización inteligente pues implicaría en primer lugar que no supiésemos la naturaleza de las intenciones de este contacto al final pues también dependiendo si es un contacto pues por ejemplo estamos recibiendo ondas de radio que hemos analizado que provienen de una civilización inteligente de hecho hace poco ha habido un grupo de científicos que ha percibido una serie de ondas que eran anómalas y en todos los titulares de los medios pues pone pues ondas anómalas han sido descubiertas bla 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 y no se sabe de qué es y claro todo el mundo dice coño civilización extraterrestre o civilización extraterrestre inteligente lógicamente pues hay muchas cosas que todavía nos quedan por comprender y cuando apuntas a una estrella con un radiotelescopio pues te puedes encontrar con mil cosas sean pulsos regulares o sean pulsos irregulares son cíclicos son acíclicos es decir hay muchas posibilidades y hay que tener en cuenta que es que hay tantas cosas que no sabemos que la ciencia que la ciencia aún no lo puede explicar no significa que tengamos que pensar en esa hipótesis pero por responder a tu pregunta pues un contacto pues sí que hay protocolos definidos sobre todo en instructor SETI que es el de búsqueda extraterrestre y sobre todo de vida inteligente extraterrestre y que por otro lado pues claro lo más importante es saber la naturaleza de ese contacto es decir es que nadie puede garantizar que vengan o que vayamos en son de paz desde luego que vayamos ya vemos que bueno que es más complicado nosotros podemos ir en son de paz pero si vemos que son más débiles tarde o temprano acabaremos sometiendo a vos seguro y por otro lado quiero hilar esto con algo que mucha gente desconoce que es que a la hora de seleccionar ciertos sitios para alunizar etcétera se seleccionan sitios donde el riesgo de contaminación biológica sea mínimo es decir lo que no podemos llegar a Marte y coger y ya pum llegar a un sitio con sobre todo con probabilidades de albergar vida o de marcadores de vida y pues por ejemplo hay bacterias u organismos extremófilos que pueden aguantar perfectamente el viaje de ida a la luna y a Marte incluso también y que y que pudiesen pues ser un organismo invasor de ese entorno de ida y de vuelta porque de la misma forma ¿no? se encontraron correcto correcto esas muestras del 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 meteorito de Ryugu no sé si os acordáis que todavía pues están siendo analizadas por la NASA porque hubo un problema a la hora de abrirlas etcétera que se tuvo que esterilizar y abrir un laboratorio tal todo eso se hace porque claro no sabemos lo que nos podemos encontrar imaginemos que nos encontramos un organismo que es súper resistente a todo lo que conocemos y que además pues genera problemas respiratorios o que generan muertes súbitas por un tubo joder si es que hace tres años o cuatro años nos vimos en un barrón con una bacteria o sea perdón con un virus tremendamente ya conocido por pues que son los del grupo de los coronavirus y que y que está ampliamente estudiado y nos puso en jaque es decir imagínanos con una un organismo desconocido de que no tengamos ninguna referencia ni podamos ligar a ningún tipo de familia de virus o bacterias u organismos que tengamos en la tierra y que pueda causar masacres o al revés que cojamos y de repente pues imaginemos que en Marte hay vida debajo de la superficie pues organismos que resisten condiciones extremas y de repente llevamos una bacteria que coloniza eso y se carga toda esa vida extraterrestre pues claro imaginaos vaya putada ¿no? eso como siempre a veces me gusta recomendar cine y lo que está comentando Guillermo hay una magnífica película los años 70 que es la amenaza de Andrómeda que es una novela de Michael Crichton y que es tremendamente recomendable ante la posibilidad de que un organismo extraterrestre llegue a la tierra por supuesto la antigua el remake que es manifestamente mejorable y no merece la pena ni siquiera acercarse a él además con más explosiones pero no vale la pena pues me la veré me la apunto Federico tiene alguna pregunta por ahí sí desde la ignorancia siempre no sé si hay algún tipo de competencia entre países o algún tipo de prioridad para sus misiones o algún tipo de orden porque queremos ir a la luna pongo un ejemplo sin saber no pero coinciden toda agencia no sé eso se organiza eso hay algún tipo de protocolo supongo que sí pero que que me parece que en general aunque cada cada país cada agencia cada historia tenga sus propios intereses tendrá que haber algo algún organismo superior o algo que establezca unas normas no se podrá salir ahí a lo loco pisándose las misiones unos a otros no sé pregunto pues sí Fernando si tú quieres responder si no respondo yo adelante aunque imagino bueno imagino que por desgracia esto es como una carrera ¿no? a ver quién llega primero sí a ver llegar a la luna no es tan sencillo como puede parecer y lleva pues un coste asociado altísimo desgraciadamente Estados Unidos o Europa o Japón o Canadá o incluso Rusia son naciones o grupos de naciones que no se pueden permitir por sí mismos un presupuesto de este calibre los chinos parece que ya han llegado efectivamente por eso no los he mencionado entonces digamos que en un grupo están estos países que tienen previsto el programa Artemisa y que gracias pues a la colaboración de estas diferentes naciones y grupos de naciones pues parece que se va a llegar a la luna con el programa Artemisa primero pues en una en misiones de hacer una circunducción a la a lo que es una órbita lunar etcétera y luego pues se enviarán personas pero China pues está por otro lado China pues sí que es una potencia que me parece que bueno lleva con mucho éxito cuatro misiones diferentes alunizando en la cara oculta eso es algo insólito es decir cuatro de cuatro sin ningún tipo de problema pues bueno sí que ha habido problemas pero bueno son problemas aunque con esos problemas se define que la misión ha sido un éxito si no te lo van a decir desde luego porque al parecer es un secretismo total el que lleva los chinos es increíble sí 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 bueno siempre siempre han operado de esta manera y son conscientes de que es una estrategia que a ellos les funciona y solo dejarlos pues en vías internas porque no olvidemos que China tiene veto directo de Estados Unidos para el proyecto de la Estación Espacial Internacional es decir sí sí los chinos son muy suyos pero son muy suyos porque hay pues naciones que les han vetado de forma directa y les han impedido incluso colaborar recuerdo cuando estuve trabajando en la Agencia Espacial Europea pues la NASA era recelosa de que Europa colaborase con 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 la Agencia Espacial China y esto pues era algo que elégicamente limitaba el crecimiento de la propia Agencia Espacial pero bueno afortunadamente ahora se están abriendo a un poco más el abanico a este tipo de de sinergias desde luego que China es competido directo de los proyectos que están haciendo la NASA con la Agencia Espacial Europea con los cosmos incluso ya veis ahí como está de mal la cosa para que Estados en medio en medio de esta guerra Rusia Ucrania bueno Rusia y Ucrania pues tengan que seguir colaborando en un proyecto lunar porque de otro modo no se puede llevar a cabo es curioso pero pero bueno al final el espacio creo que es un entorno donde bueno si no se utiliza confines militares donde ahí lógicamente la división siempre va a estar ahí pues tenemos que ir todos a una y lógicamente sería mucho más fructífero si los chinos también pues pudiesen participar en este tipo de misiones entonces pues bueno no hay una institución supra gubernamental que une a todos pero sí que es verdad que pues están las grandes agencias espaciales que lógicamente pues tienen muchas empresas detrás que son las que hacen posible pues este tipo de misiones de hecho puede ser incluso me parece a ver qué te parece esto Diego y en relación con la pregunta buena pregunta que hace Federico de hecho podría ser incluso contraproducente que hubiese una agencia digamos espacial mundial de alguna forma es contraproducente porque ocurre lo mismo que lo que ocurre por ejemplo con una organización como Naciones Unidas que es prácticamente disfuncional ok en vez de dejarlo precisamente como está digamos que siendo un aliciente a la competencia no pasa me parece a mí que no pasa nada al contrario está muy bien que haya que haya una competencia entre países de países y en el caso de Artemisa que tampoco está Roscosmo la agencia rusa tampoco está en Artemisa creo un recuerdo no fueron invitados a Artemisa no quisieron firmar eso fue hace unos años y que esto estimula la competencia y la competencia estimula precisamente tú que estás precisamente en ese sector estimula precisamente la excelencia no estamos llamando que todo el mundo sea cooperativo eso no no es buena idea especialmente en un sector donde se tiene que ser tan increíblemente exigente ¿qué te parece a ti eso Guillermo? A ver es verdad que que bueno pienso que que la competitividad la competencia y que haya varios actores en el mismo objetivo siempre mejora siempre mejora pues un poco el escenario ¿no? en este caso pues estamos viendo cómo irrumpen empresas privadas o sectores privados las cantidades espaciales pues sí que sí que crean crean cosas de forma sólida y de forma pues mantenida en el tiempo ¿no? pero es verdad que lo hace mucho más lento pues que por ejemplo iniciativas privadas y esto pues ya lo estamos viendo con SpaceX y con otras empresas ¿no? ya van intentando pues el SLS crearlo la NASA pues no sé cuántos mil años parece ya que que ya no ya vamos lo dan casi casi por perdido y ya llega SpaceX con un producto totalmente innovador que es que es imposible debatir tanto en precio como en coste por kilogramo etcétera entonces con respecto a lo que dices pues sí a mí me parece bien que Rusia y China pues quieran crear sus propias bases con su propio programa independientemente de 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 la NASA y de la gente de espacio europea y de Canadá porque porque bueno esto va a hacer pues que sea un aliciente para para la competencia y que bueno pues que haya esa carrera ¿no? de todos modos pues pues claro al final las agencias en mi opinión funcionan muy despacio muy despacio y más si todavía pues fíjate la estación de espacio internacional la están manteniendo pues en un proyecto común pero en cuanto pueda en cuanto pueda Rusia pues se va se va a desvincular con el panorama político que hay si es que además además amenazó hace tiempo con desvincularse de la ISS lo que pasa es que tienen pues bueno mira acaba hace recientemente unos días el astronauta ruso Kononenko ha sido la persona que más tiempo ha pasado en el espacio con más de mil días en el espacio o sea una auténtica locura una barbaridad y y ahí este dato es curioso porque hay personas los rusos a ver es verdad que están haciendo las cosas muy regular con Ucrania pero también son es verdad que lo que yo pienso es que la información que recibimos desde los medios occidentales también está muy sesgada yo conozco gente que está trabajando con Roscosmos gente española y claro es verdad que su mayor miedo también es que pues tiene un pensamiento muy antiguo son muy tradicionales muy ortodoxos en este sentido y y tienen miedo de que de que tú traigas tu propaganda de tu de tu continente de decir es que Rusia son malos malísimos etcétera y bueno pues los servicios secretos de Estados Unidos no hacen nada malo y son los mejores etcétera entonces al final yo creo que para crear un ambiente de colaboración pues bueno tengo una opinión aquí dividida a mí me encantaría que el espacio fuese todos a una y de esta manera pues bueno quizás sea un poco utópico pensarlo por el momento parece que no se ha visto resentida las dos guerras que hay en estos momentos sobre todo en la estación espacio internacional que es lo que hay tangible no 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 en la en la estación espacio internacional no lógicamente en 2030 va a pasar a ser de uso comercial por ciertos intermediarios y probablemente Rusia hasta probablemente se desvincule si consigue algún acuerdo con China porque están bastante alineados en el en el hacer un contraplan para el programa Artemisa de hecho originalmente originalmente Rusia iba a participar en este plan en el plan Artemisa en el programa pero lógicamente pues con con todos los últimos acontecimientos donde pues más sanciones más tal más desacuerdos pues son las acciones se han roto a niveles máximos ¿qué pasará? pues yo la verdad es que lo desconozco ojalá que que haya que bueno porque es verdad que a nivel de astronautas sí que es verdad que creo que que nutre de mucha de toda la experiencia que tienen los rusos es es innegable es innegable tienen tienen pues muchísima experiencia muchísima experiencia lógicamente que Europa en mandar seres humanos a hacer experimentos al espacio entonces pues bueno de Canadá también imagino que te mandaran a ti al espacio bueno ojalá ojalá yo la verdad que de momento tengo la intención por la vía privada no sea al espacio tengo tengo la intención de hacer turismo espacial es verdad que no sé no seré astronauta porque yo en esto soy soy muy riguroso con esto astronauta es la persona que va al espacio a trabajar aunque hay gente que dice que superar la línea de karma bueno eso es pues para mí es otra cosa pero sí que es verdad que a mí me gustaría viajar el espacio con una de las empresas privadas que ofrecen pues viajes de turismo espacial no estoy hablando de Action Space estoy hablando de empresas como Beijing Galactic Blue Region Space Perspective y algunas emergentes que están pues facilitando el acceso eso sí me gustaría vivirlo me gustaría experimentarlo porque creo que que al final pues es uno de mis sueños y tengo que ir a por él así que bueno ojalá ojalá salga adelante Guillermo Axiom es el dueño es español sí bueno uno de los uno de los socios es Michael y y bueno pues sí que es verdad que que él está además de de socio de consultor y es uno de los que viaja recurrentemente a la estación espacial internacional lo que pasa es que el precio de Axiom es un poco se me va un poco de presupuesto la verdad como no me invité Michael voy a tener problemas en pagar 50 55 millones de dólares por dos semanitas de vacaciones a 400 kilómetros de aquí hombre Guillermo la alternativa económica es el tambor de colacao que bajaba never al Titanic pero eso es mucho más peligroso total 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 pero eso es hacia abajo pero es lo mismo prácticamente si lo piensas es un viaje de aventura carísimo si es verdad que tienes por ejemplo no voy a decir para todos los bolsillos pero mucho más económico en Rusia tienes una agencia que te monta en un caza biplaza y te sube prácticamente hasta el límite si pero los cazas al final los cazas al final suelen subir hasta 18 20 kilómetros porque es verdad que estos aviones no pueden subir muchísimo más los las experiencias de las que hablo pues suben a partir de los 50 kilómetros 51 80 Virgin Galactic Blue Origin 100 110 y donde ahí lógicamente ya se percibe la curvatura de la tierra se percibe el negro del espacio las estrellas y yo es lo que lo que quiero ver lo que tengo que decir es si quiero verlo un ratito unos minutitos y sentir la micro gravedad o quiero verlo más tiempo porque hay experiencias que te ofrecen estar horas ahí arriba pero claro no subes en un cohete lo que subes es en un globo sonda que sí que te permite acceder a los 35 40 50 kilómetros donde ya sí que ves todo esto bajar al fondo submarino también me mola lo que pasa es que hasta que no lo vea yo un poquito más seguro creo que no me vea ni más sí 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 y más después de lo que ha pasado últimamente vaya vaya qué te voy a decir Guillermo falta ya muy poquito tiempo la verdad y estamos disfrutando como enano yo creo que estaremos aquí horas pero lo sentido es que ya ha pasado la hora y media del programa sí sí yo tengo que cenar también o sea que que vamos y bueno pues te agradecemos de corazón alguna última anécdota que se nos en fin quieres contar a los oyentes espectadores que siempre disfruten con estas anécdotas de pues lo que puedo decir es que está siendo un proceso muy bonito el entrenar a Sara es una persona muy comprometida yo lo he dicho anteriormente y es una máquina es una máquina no solamente es que tenga que entrenar porque lógicamente es algo para su trabajo sino que le gusta entrenar eso facilita mucho las cosas de hecho a veces la anécdota que os voy a contar es que la tengo que frenar un poco porque ella es muy muy comprometida creo que eso es una de las cosas por las que la han seleccionado es una persona tremendamente comprometida hasta el punto de que si no hace lo que le he mandado a veces pues se siente culpable pero a veces pues es que su estilo o sea su nivel de vida que lleva ahora es tan ajetreado que a veces hay que modificar el entrenamiento entonces en definitiva estamos en un proceso muy bonito estamos equilibrando cosas tenemos pues los primeros test médico deportivos dentro de unas semanas y bueno pues ya os iré contando más cosas pues sí, sí por favor mantennos actualizados y bueno a ver si da para eso un tercer programa y más vamos contaremos contigo muchísimas gracias Guillermo José Sevilla Frank Escandel ¿tenéis algo más que decir? ¿alguna conclusión? Bueno he disfrutado muchísimo con Guillermo y otra recomendación de cine que me ha venido a la cabeza que es una película de los 80 que es Elegidos para la gloria que son los primeros astronautas del programa Gemini no sé si Guillermo la conoce no la conozco fantástica Elegidos para la gloria Elegidos para la gloria me la apunto vamos ya tengo a mi chica aquí también apuntando así que nada estamos aquí ya coordinados para verla oye un placer José Frank Federico Fernando gracias por invitarme una noche más y esperemos que la verdad que se me ha quedado corto si es que pasa rapidísimo el tiempo tengo tantas cosas que contaros que es que en fin pues ya tendremos que hacer un tercer programa pues si apúntatelas por favor y así no se nos olvida para el tercer programa perfecto perfecto seguro que además surge muchas más seguro que si gracias por todo Guillermo Frank José Sevilla Federico y hasta el próximo programa un abrazo un abrazo buenas noches buenas noches acompáñanos a un fascinante viaje a través de los rincones más enigmáticos y llenos de misterio de nuestro mundo a descubrir antiguos templos monumentos espacios naturales y sagrados impregnados de una energía extraordinaria y asociados a lo divino lugares de poder un espacio de Raúl Ferrero buenas noches queridos oyentes del candelabro bienvenidos una noche más aquí a vuestra sección de lugares de poder hoy vamos a hablar de uno de esos de una de esas construcciones que muchas veces pasan desapercibidas inadvertidas no nos damos cuenta pero están en lo más alto de las montañas y que tenían una finalidad muy característica me estoy refiriendo a los esconjuranderos los esconjuranderos eran unas construcciones aproximadamente que se llevaban a cabo entre los siglos XVI y los XVII estamos hablando cuando en España predomina mucho tema de superstición de brujería está vigente la inquisición pero sin embargo estos esconjuranderos eran unas construcciones totalmente cuadradas abiertas en los cuatro puntos cardinales con diferentes puertas donde subía normalmente el sacerdote para llevar a cabo todo tipo de plegarias de ritos para podemos decir eliminar esas tormentas que en muchas ocasiones se cernían sobre algún pueblo o el granizo plagas de forma que se llevaba a cabo mediante la invocación a la divinidad pues bueno esconjuranderos de este tipo aún existen son lugares como podíamos adivinar nuestros oyentes donde existe aún esa magia ese poder que en algún momento de nuestra historia allí se quedó allí se encerró porque allí en esos esconjuranderos es donde clamaban a esa divinidad y llevaban a cabo ese tipo de rezos por tanto de alguna forma se ha quedado impregnado en este tipo de construcciones me estoy refiriendo a los esconjuranderos de Sobrarbe en San Vicente de la Huerda en la comarca de Sobrarbe en Aragón podemos ver este tipo de esconjuranderos sobre todo hay que tener en cuenta que en el Pirineo Aragones es muy habitual no solo encontrar este tipo de construcciones sino también lo que era conocido como los espantabrujas eran también una especie de construcciones en lo alto de las chimeneas una especie de construcciones antropomorfas para evitar que las brujas se pudieran introducir en el interior de las viviendas a los pies hay un pueblecito a los pies de San Juan de la Peña del monasterio de San Juan de la Peña nos encontramos varias viviendas con este tipo de espantabrujas pues bueno en este Pirineo Aragones donde nos encontramos estos esconjuranderos son templetes como os decía anteriormente con cuatro puertas hacia los puntos cardinales y en el centro se colocaba el sacerdote quien llevaba a cabo todo ese tipo de plegarias normalmente era una especie de ermita una especie de iglesia rural y conjuraba conjuraba el sacerdote de todo tipo de toda suerte de desgracias vinculadas normalmente con el clima es lo que podríamos decir era una especie de tempestadio realmente y también llevaban a cabo incluso temas de exorcismos exorcizaban de alguna forma también los campos para librarlos como os decía de todo ese tipo de plagas y así se hizo durante varios siglos y bueno pues hoy en día aún podemos encontrar como una reliquia esta especie de construcciones y la verdad es que bueno introducirse en ese pequeño edificio ya digo cuadrado con sus puertas en cada uno de los puntos cardinales pues te llena de alguna forma de aquello que en aquel momento allí se vivía es una especie de ermita tiene su bóveda y todo es una construcción como tal que tenía esa simbología también religiosa por ejemplo hay un esconjurandero como el esconjurandero de Asim de Broto que se ha rehabilitado no hace mucho y que es de planta rectangular el brujo pues convencido pues le llevaba a cabo ese tipo de el brujo o el sacerdote esa encomienda y allí se reunían alrededor de estos esconjuranderos pues muchísima gente la mayor parte del pueblo para llevar a cabo este tipo de ceremonia y os leo textualmente que algunos dicen que de aquí se conserva el decir mágico del cura y decía boiretes en San Vicien y la huerda no apedregarás cuando llegues Taraguás Cistás es decir lo que está diciendo es esas nubes en San Vicien es el pueblo y la huerda no apedregarás cuando llegues Cistás era una forma era una forma de podemos decir romper esa tormenta que se decía causaban las brujas con sus vuelos satánicos y que ellas eran a las que se les acusaba también se les acusaba de todo pero bueno entre otras cosas de las enfermedades de las plagas de las epidemias de la peste y como no también pues de las de los granizos de las tormentas porque decía que con esos vuelos satánicos esos vuelos y la celebración de sus aquelarres pues provocaban esas tormentas y que se estropearan los campos y por eso también fueron perseguidas y para ellos se crearon esta especie de conjuranderos bueno espero que os haya gustado esta sección yo creo que es un lugar de poder también porque al final es como una forma de invocar a la divinidad o de conexión entre la tierra y la divinidad y ya te digo allí llevaban a cabo todo este tipo de ritos y ceremonias por tanto en alguna montaña donde encontremos este tipo de construcciones planteémonos a partir de ahora que fue quizá algún lugar de culto algún lugar donde se llevó a cabo este tipo de exorcismos naturales o a la naturaleza espero que os haya gustado como os digo y nos vemos en próximos programas aquí en el candelabro en lugares de poder hasta entonces feliz noche inmisible y a la vista una sección de el candelabro con george weenberger y frank escander queridos amigos muy buenas noches y aquí estamos otra vez en invisible y a la vista y bien acompañados como siempre con george ben bagger buenas noches buenas noches fernando buenas noches a todos frank escandel hola buenas noches y abraham reyes buenas buenas noches saludos gracias fernando pues vamos vamos a continuar como prometimos en el espacio anterior hablando de los juanes quien comienza bueno frank hablábamos gracias george la vez pasada empezamos con esta cuestión del solsticio y como en los diferentes en los dos solsticios que tienen seis meses de separación lógicamente pues está en la en la tradición cristiana está están guardados por por los juanes en este caso que los juanes también en ese sentido tienen su tienen su ancestro y lo de los juanes es interesantísimo porque los encontramos hoy en día unidos como como si fuesen dos columnas guardando un 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 símbolo que por sí mismo el símbolo es quizá el símbolo más antiguo ese sí que es el símbolo o uno de los símbolos más antiguos de la historia de la humanidad que es un círculo perfecto con un punto en el medio y se conoce con el nombre de circunpunto así se llama guardándolo guardando tanto el bautista como el evangelista en este caso en la forma cristiana digamos que marcando la mitad o los los 180 grados de cada semicírculo por la mitad del año en ese sentido pero ya sabemos nosotros perfectamente que eso tiene un ancestro y lógicamente viniendo viniendo especialmente esto de la de siendo de una viniendo de una tradición romana en ese sentido pues sabemos perfectamente que esto nos llega de o podemos identificar a estos Juanes estas dos caras que marcan precisamente las dos mitades del año en una sola en un solo en un solo símbolo bifronte que tiene exactamente dos caras y se llama Jano George puedes expander en esa información que es interesantísimo conocer al Jano romano sí es interesante porque estos Hanos en realidad eran dos que eran uno y se representan con una cara joven y una cara anciana normalmente la cara anciana es la que mira el pasado la cara joven es la que mira el futuro ahora bien cuál es el pasado y cuál es el futuro y ese símbolo más bien era un concepto que tenía que ser individualmente captado e interpretado si nos da la idea de pasado y futuro pero no nos dice dónde está cuál porque qué es lo que viene y qué es lo que va en qué dirección vamos vamos hacia un lado o hacia el otro es interesante el planteo de San Juan porque nos cuestionan el tiempo nos cuestionan el pasado nos cuestionan el futuro y además en algunas otras simbologías que no son específicamente de la de San Juan pero que la utilizan colocan una tercera cara esa tercera cara que es es el presente que nos mira de frente y digo cuál es el presente es que existe el presente tema de otro programa pero no las confundáis las caras de Jano son esas dos las clásicas romanas una joven y una anciana miran al pasado y miran al futuro cuál mira a cuál eso es lo interesante de esto te dejo continuar Franco exactamente es que inmediatamente nosotros asumimos de que claro es una cuestión casi lógica por asociación de que nosotros a la cara del anciano siendo lo pasado precisamente tiene o se supone que tiene más edad y lógicamente entonces está mirando al pasado bueno esa es la asociación que hacemos pero no tiene que ser siempre esa la asociación es decir es como por ejemplo este gesto que nosotros hacemos ¿no? especialmente en occidente cuando nosotros nos referimos creo que es casi una cuestión parecida cuando nosotros nos referimos al futuro y al pasado solemos decir el pasado solemos hacer este gesto de así lo pasado pasado está ¿no? como dicen coloquialmente y al futuro como si estuviese delante de nosotros es que es que el futuro en realidad como es el pasado lo conocemos mucho más que el futuro lógicamente por lo tanto lo que sí estamos viendo de frente es el pasado no el futuro el futuro es como está como si fuésemos en un coche y estuviésemos viendo por el retrovisor esa sería más o menos una imagen de futuro porque no lo conocemos tratamos de conducirlo lo mejor posible pero esa ventana reducida es en realidad del futuro por lo tanto la pesquisa o la esa sospecha que hace entrever George es muy valiosa porque nosotros pretendemos de que es que la cara del hombre mayor y no la del joven es la que está viendo hacia el pasado y por lo tanto hay que decir ¿y si la cara del precursor en este caso del bautista es la que está viendo al futuro? es decir ¿y si y si y si fuese y si fuese que la cara de la madurez la cara de la experiencia de la tradición de toda esa tradición que se ha recogido es la que realmente puede mirar al futuro estamos hablando de casi una especie de arqueofuturismo aquí de alguna forma y la cara del joven por ser no ser experimentado aunque es el que ha nacido después pero la cara del joven por no ser experimentado es la que tiene que ver al pasado para aprender precisamente lo que estamos haciendo aquí es un ejercicio total de inversión que no se a lo mejor no se hace George yo creo que no se hace en otros sitios seguramente pero que si nos deja nos hace sospechar precisamente de que hablar en ese sentido del pasado y de las antiguas tradiciones y de como utilizarlas nosotros para entonces proyectarlas hacia el futuro requiere de una experiencia y requiere de una madurez y de una y porque no hasta de una vejez exactamente Abraham importante importante también escutar que estos dos Juan Juan Bautista o Juan Evangelista del punto de vista arquetípico y escapándonos un poco pues con el respeto y permiso de los que nos escuchan de los conceptos digamos religiosos sean católicos o como se quieran tomar viéndolo desde el punto de vista repito del arquetipo los dos Juanes es decir Juan Bautista y Juan Evangelista ambos se cree según esta tradición que los coloca en la fecha fueron hombres célibes hombres que no conocieron mujer se dice que Juan llegó a decir Jesús que no había conocido la tierra o la humanidad hombre más importante o profeta más importante que Juan Bautista y luego se dice en el Evangelio de Juan Evangelista que era se le conoce como el amado a Juan Evangelista al amado el único que logró recostar su cabeza sobre el pecho el centro de Jesús en el momento de la última cena ambos se creen que eran personas célibes que murieron siendo digamos célibes que no conocieron mujer Juan Bautista como sabemos se cree que murió decapitado y el Juan Evangelista muere no tiene muerte trágica sino que muere de forma entre comillas digamos natural con lo cual como alegamos en el o comentamos en el programa anterior pasar de la horizontal a la vertical es decir del martirio a esta muerte que es una muerte ya sobrevenida por la divinidad voy a hacer una pequeña puntualización y esta esto es una como dicen en béisbol es una bola curva un poco para mi amigo George precisamente porque George y yo sabemos o no sé si bueno ahora pero yo sí nosotros sí sabemos de que también a estas puertas que los Juanes representan se les conoce como una es la puerta de los dioses y la otra es la puerta de los hombres entonces habiendo digamos que ejercitado esta inversión cuál sería la puerta de los hombres y cuál sería la puerta de los dioses qué te parece George pues a mí me parece que eso ya está bastante registrado entonces en las sociedades iniciáticas ya se lo toma de esa manera normalmente se toma la puerta de la puerta de los hombres se refiere a puerta de en cuanto a un hombre profano digamos un hombre que no conoce los secretos de la iniciación es recibido por por la madre tierra por así decirlo por la madre diosa para enseñarle esos secretos eso se toma como un acto de nuevo nacimiento un renacimiento lo que hay que aparentemente morir y renacer pero no es que hay que renacer de cualquier manera hay que volver a meterse en el útero materno en el útero de la madre la madre viene funcionando como aquella entidad que va supuestamente a enseñarnos esa evolución simbólica y filosófica dentro de una de una estructura iniciática pues se dice que la puerta de los hombres es cuando el hombre va y se mete en la caverna cuando lo hace cuando la luz es mayor cuando el día es más largo cuando se produce el solsticio cuando todo es luz del sol entonces la caverna se abre para recibir al hombre profano para poder gestarlo durante los siguientes seis meses porque luego se abre la puerta de los dioses que se abren en los días más oscuros del año cuando la luz del sol no es la que predomina sino la que predomina es la verdadera luz y entonces ahí pare la madre al maestro iniciado la puerta por la puerta de los dioses por la puerta de los dioses porque ella comparte espíritu y lo dejo ahí porque si me extiendo más ángel me va a citar un capítulo ¿no? Exactamente pero pero lógicamente para esa puerta de los dioses hay que es la otra cara es la cara del del hombre precisamente el anciano o el hombre mayor el hombre mayor pues tienen caras masculinas eso depende de cómo lo tomemos podemos algunas las filosofías más clásicas toman al hombre joven como el que mira el futuro y el hombre anciano como el que mira el pasado pero es que en realidad nuestro futuro es la cara del anciano o sea todos seremos ancianos y todos entonces eso lo podemos tomar es difícil tratarlo porque el símbolo debe ser representativo para cada uno es una percepción individual la que valen esos símbolos ¿cómo me siento yo? ¿cuál es mi cara del futuro? y ojo cuidado porque cuando nos podamos elegir la cara del futuro si seguimos esta doctrina de Jano vamos a definir nuestra vida también y vamos a definir por qué valores nos vamos a regir cómo vamos a hacer las cosas y eso va a definir si vamos a tener éxito o no así que cuidado que ese símbolo puede llevarse a las bases naturales no es no es baladí la apreciación de este símbolo también es interesante saber que el Juan el Bautista es aquel que está en la máxima estamos siempre hablando del hemisferio norte para los del hemisferio sur sepan que esto se les da inverso pero no deben considerarlo así porque claro los que idearon todas estas cuestiones vivían todos en el hemisferio norte entonces lo hicieron digamos al derecho está en el hemisferio norte y a los que viven en el hemisferio sur que sepan que están al revés que no no se creó allí esta filosofía son todas filosofías creadas de repente filosofías iniciáticas no olvidemos hechas por los hombres aquí no podemos estar afirmando que vino un dios a escribir un libro como se puede pensar cuando se habla cuando hablan los religiosos no somos religiosos entonces tenemos que entender que estas son filosofías creadas por la humanidad para entender la naturaleza la naturaleza que para muchos es el verdadero dios altísimo vivo y verdadero entonces se tomó como referencia la máxima luz solar para definir el san juan el bautista que aparentemente es el personaje más importante que da lugar a la venida de jesús el bautismo que lo hace con agua como bien dijo aquí ebraim que es un elemento de estaticidad un elemento horizontal vale así que todo lo que aparece con respecto a juan el bautista algo nos está diciendo que está sobre la luz natural es todo luz del sol a la vista muy a la vista como cuando en las catedrales aparecen los santos con los libros abiertos que quiere decir que dicen lo que hay que nada ocultan sin embargo el otro juan que es el evangelista que es más conocido por lo que más conocido es por su libro del apocalipsis que es lo más importante que solemos citar con el evangelio de san juan él se expresa o sea se refiere se reflejan a él también con el fuego porque también son fiestas del fuego como todos los san juanes sin embargo estas esta fecha se da en la máxima en la mínima luz en la máxima oscuridad que se puede obtener en el equilibrio del día y es en la máxima oscuridad mediante el fuego que se busca la verdadera luz así que cuidado con lo que vemos sobre juan el bautista en estas épocas de mucho sol y prestemos atención aquello que nos revela apocalipsis ya dijimos en otro programa quiere decir revelación aquello que nos revela la mínima luz solar ¿no Frank? ahí está nunca mejor dicho George Abraham quería decir algo sí es inseparable inseparable inundablemente inseparable el estudiar estos temas sin ya que tocamos lo que es el calendario es inseparable tocar también lo que son las constelaciones lo que es el estudio mismo pues esta parte de lo que se conoce en occidente como los signos zodiacales cuando uno habla del calendario dice por ejemplo septiembre 7 octubre 8 noviembre 9 de manera que diciembre es 10 y el último mes del año sería entonces febrero el primero conocemos que es la cabeza que es área y de 6 a 6 entraríamos entonces que el 6 de este mes de este año sería el conocido profanamente como agosto que es el mes de virgo que no por casualidad o sí o por causalidad es cuando se coloca en el calendario de la tradición que es que es decapitado Juan en alusión a lo que dice George entra en la madre renacimiento y muerte el mes de agosto el mes de virgo que es el mes conocido como de la virgen poco importa si es la virgen maría o lo que fuese pero es el mes de virgo que es el de la virgen que es este principio pasivo de la creación que en sí mismo es lo que se conoce muchas veces como el motor inmóvil de todas las cosas el centro supremo entonces sería la constelación de virgo quien estaría guardando con su muerte a Juan Bautista vamos ya pues en los últimos minutos despidiendo alguna última conclusión bueno Frank me parece que tú tienes la conclusión final no exactamente es decir aquí hemos visto ha sido muy claro especialmente en esta oportunidad ha sido ha sido muy claro el hecho de que hay una forma correcta digamos y sin ser doctrinales ni dogmáticos ni nada por el estilo pero hay una forma en la que los símbolos se transforman precisamente en herramientas de crecimiento y de utilización absolutamente práctica pragmática y diaria es decir George ha hecho por ejemplo la exposición de cómo considerar a este símbolo romano de Jano que representa los dos Juanes que son representación de los dos solsticios en este sentido nos sirve precisamente para decir bueno con qué cara estás afrontando el futuro y con qué cara estás reconociendo tu pasado eso señores y señores que estáis viendo telespectadores y oyentes vale oro sólido y vais a tener que dormir con esa idea o estar despiertos con esa idea así que o si lo perdéis y dejáis de pensarlo peor para vosotros porque a mí siempre me gusta plantear una frase cuando hablo con la gente y es preguntarle tú que eres eliz o plebe tú elige exactamente es importante también en relación al programa y a lo que es el solsticio que es el detenimiento o este frenar o asentarse del sol como un llamado también al ser o a la persona un momento de detenerse precisamente para eso para pasado futuro y como enseñó una vez George si no hay pasado y si no hay futuro o mejor dicho si nos movemos entre pasado y futuro entonces cuando tocamos ese presente el sol nos invita a eso hacer un llamado a este presente siempre muy bien pues muchísimas gracias a los tres George Frank Abraham gracias a vosotros gracias por invitarnos y aquí nos veremos la próxima la próxima semana aquí estamos muy bien pues lo dicho gracias chao chao la biblioteca esta semana en la biblioteca de El Candelabro Fundamentals of Space Medicine de Gilles Clement editorial Springer libro recomendado por nuestro invitado de esta noche Guillermo Rojo guía de un astronauta para vivir en la tierra del coronel Chris Halford publica B de Books breve historia de la carrera espacial de Alberto Martos Rubio editorial Nautilus queridos amigos ha llegado ya el momento de la despedida muchísimas gracias por estar esta noche aquí con nosotros y bueno ya sabéis que nos podéis dejar mensajes estamos en Facebook tenemos un grupo de Facebook página de Facebook estamos en lo que antes era Twitter ahora es X estamos también en Evox en YouTube y bueno ahí nos podéis dejar todos los mensajes y encantadísimos que os vamos a responder por otro lado también nos podéis apoyar ¿cómo nos podéis apoyar? le dais al like le dais a seguirnos en YouTube en Evox y por supuesto también os podéis hacer miembros de la comunidad Fan del Candelabro en Evox ¿y esto cómo se hace? atentos Hazte Fan del Candelabro en Evox comienza con extras de nuestros programas sorteo de libros y otros regalos en Evox verás una pestaña azul que pone apoyar y haciendo clic aquí podrás apoyar nuestra labor divulgativa con un coste mensual de 1,49€ al mes Hazte Fan del Candelabro en Evox ya mismo Amigos pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y lo dicho nos volvemos a ver la próxima semana en la madrugada del viernes al sábado aquí en el Candelabro en Azul FM Radio en YouTube y en Evox hasta pronto chao y en el CINEMATRRO en el CINEMATRRO y en el CINEMATRRO Gracias por ver el video. 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 Gracias.